Hay muchos momentos felices en la vuelta Al principio en la salida Van der Arden se lleva el título del más charlatán Y en las neutralizadas casi nunca se sabe si el colega que ahora da palmaritas te cerrará el paso en la meta Aquí una eficaz palmada de Miller, del Mapei Clash, a Mila, del TVM En el llano Perico hace pandilla y descubre el pendiente secreto de Íñigo Cuesta Más tarde tiene incluso tiempo para dar un cursillo a Zarrabetia Y algunos hasta pueden intercambiar bocatas con las motos y rematar el Moreno Vuelta por un rato En días así hasta el propio Góminger es capaz de lucir su sonrisa de ganador La décima etapa de la Vuelta Ciclista España nos ha llevado por tierras catalanas Desde Igualada hasta la estación de Ordino Arcadís en Andorra Con 205 kilómetros y el paso por la Comella, Ordino y llegada a 2230 metros de altitud en unos 50 últimos kilómetros Realmente difíciles para los corredores 158 tomaban la salida en Igualada, no lo hacían Jean-Matteo Fagnini y Zenón Yastma El corredor del equipo Jodi que hizo tercero en el Tour del año pasado A las 12 y cuarto y con mucha rapidez se daba la salida a esta décima jornada de la Ronda Española La etapa reina que los corredores han disputado con muchas ganas Casi nada más darse la salida, Alex Tulles se veía obligado a cambiar su bicicleta por una avería mecánica Alta velocidad, a más de 45 kilómetros a la hora y numerosísimos intentos Un grupo de 17 corredores se formaba en el kilómetro 2 Enseguida alcanzados los escarteos se sucedían Alcaterra y Alberto Leonid Barrutia también probaban fortuna con escaso éxito Puesto que rápidamente el gran grupo se les echaba encima a una alta velocidad Sin solución de continuidad, uno tras otro y con un peloto muy estirado Se formaba un nuevo grupo con 16 corredores Los hombres del líder se veían obligados a trabajar en esta primera fase de la carrera Para que no se produjeran largas escapadas Ahí tenemos a Mundialtay y a José Rodríguez Se les iba a unir posteriormente Néstor Mora y Logan Jalaver Los cuatro tendrían hasta 15 segundos de ventaja Y de nuevo los compañeros de Tony Rominger neutralizaban el intento de futa No querían que hubiera nadie por delante dentro de este gran grupo Que estaba todavía rodando a más de 40 kilómetros a la hora Y adelantándose al horario previsto De nuevo Alberto Leonid Barrutia iba a hacer su intento en la meta volante de Dioska Kilómetro 44 por allí pasó primero con 5 segundos de ventaja Sobre Radaeli y Orlando Rodríguez Van a ir llegando corredores Y otra vez George Buller que ha trabajado muy bien en la primera parte de la carrera Era el encargado de neutralizar este nuevo intento En el kilómetro 68 Álvaro González de Galdeano El corredor del Arteach era el encargado de probar fortuna Se le iban a unir David García, Francisco Cabello, Roberto Torres, Iñaki Gastón Y otros corredores más Como Rocholi, Abreu, Esquivi O Leonid Barrutia hasta formar un grupo de 11 corredores Este grupo que si iba a tomar ya una ventaja más amplia Sobre el gran pelotón Algo más de un minuto Un gran pelotón donde se continuaba rodando A muy buena marcha Había que inventar que Aquellos que estaban con aspiraciones en la clasificación general Llegaran lo más castigados posible a los tres pasos montañosos del día La Comella, Ordino y el final en la estación andorrana de Ordino-Arcalis Continuaban los 11 Con una ventaja que superaba el minuto y medio sobre el pelotón Pero ya en el sprint especial de Flades Santir Kilómetro 121 Este grupo tenía tres minutos de ventaja Sobre el gran pelotón Que continuaba comandado por los hombres del líder Estábamos muy cerca ya del aseo de Urgel Y el paso a la frontera con Andorra En esos instantes Carlos de Alarreta abandonaba La compañía del resto de hombres del grupo de cabeza Se le iba a unir Francisco Benítez en una primera instancia Los dos iban a pasar por la frontera Con una ventaja ya de 40 segundos sobre el resto de compañeros De este mini pelotón Iba a saltar también Abreu, el portugués del Sicasal Que se iba en cabeza de carrera Por detrás empezaban a moverse los hombres de Banesto Con Aitor Garmendia Pero la desventaja del grupo Con respecto a los hombres de cabeza Era de cuatro minutos Otros ocho intercalados Entre los tres de adelante Que en la ascensión al alto de la Comella Se rompían en su unidad Porque Galarreta Atacaba y se quedaba en solitario Era la primera dificultad montañosa del día El grupo se iba acercando A los otros diez corredores Que formaban cabeza de carrera Y uno tras otro Iban a ir cayendo Hasta que se quedaba solo en cabeza de carrera Carlos Galarreta El corredor cantabro que dirige Maximino Pérez Que tenía por el alto de la Comella Una ventaja de 47 segundos Ya sobre Abreu y Benítez 2.49 Sobre Gastón, García y Rosoli 3 sobre Steve y 3.40 Respecto al pelotón Ahí estamos viendo a los perseguidores sin éxito De Carlos Galarreta Mientras que el pelotón Como les decía Pasaba con 3 minutos y 40 segundos perdidos Sobre el ganador de la vuelta A la comunidad murciana del año pasado Se enlazaba la bajada de la Comella Con la ascensión Al alto de Ordino Mantenía todavía Casi 3 minutos de adelanto Carlos Galarreta Que empezaba a cruzar el esfuerzo Los hombres de Banesto Volvían a hacer un nuevo intento por detrás Como José Luis de Santos Y los del líder Que lo neutralizaban Enseguida Enlazado Otro ataque de Marino Alonso El vencedor de la vuelta a Aragón En medio de una granizada En esta ascensión Al alto de Ordino También veía Como su trabajo Era anulado Por los compañeros De Tony Rozier Como iba siendo anulada La ventaja de Carlos Galarreta Que tenía ya Apenas dos minutos Y logró un grupo En el que volvía a intentarlo Carmelo Miranda Y en la bajada de Ordino Este accidente De Carlos Galarreta También una de nuestras notas Tuve un pequeño problema De ahí que se detectamos Desde dos ángulos de vista Distintos Por fortuna Sin problemas Para Carlos Galarreta Que tenía ya Apenas 10 segundos De ventaja Sobre el grupo Que se le había ido echando encima En la ascensión Al alto de Ordino Había pasado por ahí Carmelo Miranda Con 9 segundos A 12 segundos El pelotón Que en la bajada De Ordino A través de Maximiliano Lelli Se encargaba De neutralizar A 20 kilómetros Para el final Y después de 118 De esta paga La intenciona De Carlos Galarreta Se quedaban pues Los hombres de Tony Rozier En cabeza De un grupo Todavía numeroso Donde iban los 30 primeros En la clasificación general Y de ahí Saltaba Melchor Mauri Para hacer trabajar de nuevo A los ciclistas Del Mapei Clash Que han efectuado Y también un gran trabajo Lo mismo que los de Vanesco Ahí veíamos A Carmelo Miranda Que en plena ascensión Ya a la estación De Ordino Arcalís Tomaba también Unos metros de ventaja Que daban 10 kilómetros Para el final Los más difíciles Con Carmelo Miranda Situado en la primera posición Aunque por detrás Se iban quedando ya Mauri, Montoya y Rincón Que posteriormente Que posteriormente conseguirían Enlazar con el grupo Precisamente los compañeros De Carmelo Miranda Eran los primeros De entre los favoritos En quedarse También Pedro Le Gado tuvo problemas Y empezaban a tirar A 7 kilómetros Para el final A 8 Mejor dicho Los compañeros De Lale Cubino Primero fue Cadena Luego Ángel Desir Camargo Que a 7 kilómetros Para el final Lanzaba este ataque Que iba a acabar Siendo el vuelo Salía muy fuerte Ángel Desir Camargo El colombiano Del Kelme Sureña Que tomaba Enseguida 25 segundos Menos de ventaja En la ascensión Su compañero Laudelino Cubino Se encargaba De controlar Cualquier intento De anular la escapada De Ángel Desir Camargo Poco a poco Se iba seleccionando Ese grupo de cabeza Se quedaban tan solo Rominger Cubino Chule Rincón Y Zarrabeitia También llegaría Posteriormente Lugle Blanc Mientras que Ángel Desir Camargo Mantenía sensacionalmente Su ventaja También llegaba Luis Pérez Al grupo de cabeza Que carrera Ha efectuado El Salmantino El conjunto Castellblanc Y a pesar de los ataques Que se producían por detrás Ángel Desir Camargo Supo mantener Muy bien Su escasa ventaja Para alcanzar el triunfo En ordino Arcadís Con 23 segundos De ventaja Llegaba sobre Tony Rominger Que en los últimos 200 metros Se permitía el lujo De atacar A sus rivales Y sacarle Un par de segundos A Alex Tule A Zarrabeite Y a Cubino A 27 segundos Llegaba Oliverio Rincón Luego a 29 Lugle Blanc Luis Pérez A 31 Delgado Perdido 53 segundos Mientras que Montoya Llegó a 3 21 Del vencedor del día Ezecid Camargo Uno de los favoritos Pudo hoy tampoco Con este hombre Tony Rominger La cara Para Ezecid Camargo La cruz Para Carlos De la reta Y Las posibilidades De ataque Nos las va a explicar Posteriormente Alex Tule De momento Sólido líder Tony Rominger Un día más Yo venía pues Muy temeroso Pero venía a fondo Y traía pues La ventaja De que el Ale Pues atrás Él podría rematarse Al caso me cogía De lo que no cabe duda Es que se te ha visto Rodar con una cierta comodidad La etapa era Tal vez menos dura De lo que se decía O en realidad Era todo tal y como se ha contado No La etapa era muy dura A lo último Ya era muy difícil Y la lluvia Las pegamos Las piernas Y los puertos Hacían bastante daño Al final Yo creo que las apetencias Del pelotón Han sido superiores A tus propias fuerzas Si Creo que si Por lo que me ha comentado Massimino Que iban tirando muy fuerte Por detrás El MAPEI Clash Y es muy difícil No un corredor solo Contra 6 o 7 corredores Pues bueno Al final Me ha sobrado el último puerto ¿Usted donde cree Que a partir de hoy Puede dársele la batalla Puede haber guerra Contra Rominger Es difícil Pero posible En última semana Es duro Muchos ataques Muchos grupos adelante Pero todos los días Y en otro día Es El mal suerte Fermo Tendenitis Es mil cosas ¿No? Por todos los corredores Igual ¿Para qué no ha sido igual hoy? Personas Que cada día Comparten deporte Viajes Y vida social En Salamanca En Salamanca Javier Palacín Del RPH Cumplió 23 años Y en ruta A uno de los agentes De la Guardia Civil Que nos acompañan Se enteró del nacimiento De su segundo hijo Y el día de la madre El director del equipo Vanesto Aprovechó para enviar Este mensaje Y a la madre Especialmente a la mía Que hoy es su aniversario Desde aquí Muchas felicidades No tan bien No tan bien A todas las mamás Muy bien La vuelta sigue Y se cruza Con familias Y hasta coches De novios Y es que anécdotas Aquí no faltan Yo otro día Cuando estuvimos al podio Que le íbamos a dar El rabo y tal Pues las salas Se me dejaron Yo cogí corriendo Se la puse por aquí Detrás Como pude En plan Comiéndose la con las medias Como pude No sé Me la puse por detrás Coriéndose las medias Borrame las salas Para adentro Pero vamos Pero vamos En el llano Perico hace pandilla Y descubre El pendiente secreto De Íñigo Cuesta Más tarde Tiene incluso tiempo Para dar un cursillo A Zarrabella Y en las neutralidades Casi nunca se sabe Si el colega Que ahora da palmaritas Te cerrará el paso En la meta Aquí una eficaz Palmada de Miller Del Mappéi Clash A Miller Del QVM Hay muchos momentos felices En la vuelta Al principio En la salida Van der Arden Se lleva el título Del más charlatán Más 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 a Pupa Más a Pupa Más a Pupa La décima etapa De la vuelta ciclista España Nos ha llevado Por tierras catalanas Desde Igualada Hasta la estación De Ordino Arcadís En Andorra Con 205 kilómetros Y el paso Por la Comella Ordino Y algunos Hasta pueden intercambiar Bocatas Con las motos Y rematar El Moreno Vuelta Por un rato En días así Hasta el propio Góminger Es capaz de lucir Su sonrisa De ganador El Moreno Vuelta El Moreno Vuelta El Moreno Vuelta El Moreno Vuelta